¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Marité Wong, me presento para los que no me conocen. Si eres nuevo y estás pasando por aquí, te invito a te suscribas a mi canal, a los que me acompañan siempre. Les agradezco mucho, mucho todo su apoyo y les deseo un feliz año nuevo lleno de muchas bendiciones. Mis amores, y sobre todo chicos y chicas, que Dios les dé buena salud para poder seguir viviendo, ¿verdad? Sin salud, mis amores, no podemos hacer nada. Como pueden ver aquí, chicas, yo ya estoy recogiendo mi decoración y hoy voy a recoger mi arbolito, a sacar mi arbolito, a hacer una pequeña limpieza aquí en la sala, a recoger toda mi decoración de toda mi casa. Espero se motiven. Sí, mis amores, me encanta la decoración de Navidad, pero todo tiene su hora, ¿no? Ya le toca guardarse para el próximo año. Esperemos este año esté lleno de muchas bendiciones y que sea mucho mejor que el 2020. Gracias por haberme apoyado todo el año 2020. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Y espero me sigan apoyando el 2021. Y todos los años que pueda compartirles videos, se los comparto con mucho amor. Y ahora sí, mis amores, voy a sacar toda la decoración de esta sala, de mi casa. Chicas, como pueden ver, aquí tengo mis organizadores. Hoy voy a recoger mi arbolito de Navidad y hacer una pequeña limpieza, sacar el polvo, el escarcha, se cae el glitter y todo esto. Entonces, chicas, vamos a recoger este arbolito. Espero les guste este video. Voy a estar sacando, chicas, esto de estas velitas. Yo utilizo estos organizadores transparentes. Miren, para encontrar así más rápido la decoración, chicas. También tengo aquí estos papeles que es donde viene siempre la decoración. Ahí estoy que los guardo. Voy a empezar recogiendo esta decoración de aquí, chicas. Estos son mis... Miren, esta. Chicas, si tienen así batería, sátenle, miren aquí. Esta la voy a guardar en una bolsa. Para que se me conserven en buen estado, me gusta guardar todas las cajitas donde vienen las esferas, ¿no? Y los arbolitos, todo eso, lo voy a guardar allá. Aquí voy a empezar guardando las esferas, chicas. Esta va aquí, miren ahí, ve. Este es su contenedor. También voy a guardar primero todas las esferas en color dorado. Tengo unas cuantas en plateado y unas cuatro blancas. Y al final estaré guardando todas las de color rojo, chicas. Y las nochebuenas las guardaré en una bolsa para que no se me deterioren para el próximo año, mis amores. Chicas, miren, aquí está la otra cajita, el otro empate. Me encanta conservar las cajitas, todo lo que veo. Yo voy sacándolo aquí, así lentamente. Miren ahí, las voy sacando todas mis decoraciones. Esto es aquí la voy a guardar. Bien. Miren. 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 Y ahora sí vamos a continuar guardando el resto. Esto de la decoración. Aquí a mí me gusta guardar las decoraciones que pesan más, chicas, en la parte de abajo para que no se deterioren. Entonces, miren, yo aquí también guardo estos papeles cuando compro la decoración. Ahí están viejitos, pero aún los sigo conservando. Estos son los dos cascanueces hermosos. También los arbolitos, por ejemplo, me gusta ponerlos uno sobre otro y encima todos los renos o venaditos los voy a envolver bien en papel, chicas. Así lo más delicado encima y no poner tanto, demasiado peso ni hacer mucha presión para que no se deteriore. Miren, aquí se ahorra bastante espacio poniendo un arbolito sobre otro. Miren. Miren. Y aquí en este otro organizador voy a poner todas las ramas. ramitas, esta nochebuena, las berries doradas preciosas, chicas. Todo, todo lo que es de Navidad, las ramas para que no se deterioren para el próximo año seguirlas usando, chicas. Y así no mucho para que no se pongan feas, ¿no? Como les digo. Y ahora sí voy a tapar. Miren, ya voy acabando de este lado. Ahora voy a poner estas cajitas, este otro cascanueces. Acá voy a poner todas las esferas que tengo doradas. Este arbolito que mi nieto le tenía miedo, ¿se acuerdan? Aquí lo voy a guardar también, chicas. Y todas las esferas en color dorado van a ir aquí en esta caja que fue de un microondas que compramos hace mucho tiempo. Aquí estoy utilizando estos papeles que tengo ahí. Son para poner en los regalos, ¿no? Y también, miren, aquí estoy guardando mi nacimiento precioso. Me gusta tenerlo siempre en su cajita. Todas las cajas donde vienen las decoraciones yo siempre estoy que las guardo para que se mantengan en buen estado, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí voy a ponerle aquí cinta, chicas, para pegarle bien. Y discúlpenme, chicas, pero se me olvidó traer la tijera y estoy sola. Y tengo que tener aquí presionada esta caja, si no, de nuevo se abre. Estoy cortando aquí con mis dientes. Y ya, ahora sí, miren, ya está listo mi árbol. Y aquí me voy a ir a la parte de abajo a recoger también. Ahora sí me voy a poner a sacarle estas fundas a los cojines. Y he puesto un poquito de música para motivarme, mis amores. Sí, está linda la música. Espero ustedes también se motiven a recoger ya su árbol. Este es el cojín que me regaló Vivi. Miren, tiene cierre y puedo sacarlo, pero mejor lo voy a guardar, chicas. Ahora sí voy a sacudir bien, que esto está pura escarcha. Ya saben, cuando uno recoge la decoración, todo cae. Aquí tengo nieve artificial que ha caído de la guirnalda. Voy a limpiar bien las ventanas. Estas son unas pilas, chicas. Unas baterías de las lucecitas de Navidad que yo les saco. De las decoraciones que necesitan pilas, a todas las decoraciones se las saco y las guardo. Aquí estoy limpiando también las mesitas y tirándome una bailadita, chicas. Aquí voy a aspirar bien estas esquinas. La ventana, la pared, porque ya saben, cae la escarcha. Y estas esquinas siempre están que se ensucian. Los muebles, voy a aspirarlos, aunque ya los limpie, chicas. Hace dos días hice una buena limpieza también aquí. Pero nunca es malo limpiar nuevamente. Limpiar sobre lo limpio, sobre todo. Porque para Navidad siempre está que cae escarcha y todo esto, chicas. Espero se motiven con esta limpieza a recoger toda su decoración. Ya llegó su hora. Toda esa decoración ya empezará a ir sacando el árbol. Por acá el árbol, miren ahí está el arbolito precioso. Ya tiene que irse guardando. ¡Gracias! 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 para poner este angelito miren, ahí ve el angelito y acá miren, acá está mi yo pensaba que se me había quebrado y ya compré una ay, que emoción, ya tengo para el próximo año miren, no se me ha quebrado, o sea era de que yo la había guardado y yo pensaba que se me había quebrado, miren mi posa cuchara ven, por eso es bueno a veces buscar bien, yo apurada no busquen esta caja esta caja la tengo aquí como de regalo así y voy a meter ahí esta decoración chicas, disculpen ese ruido, estamos lavando y secando ropa abajo, estamos haciendo lavandería yo soy una loca, miren, yo estoy recogiendo este árbol grande que el próximo año lo pienso poner en la parte de arriba, pero antes de guardarlo quiero nevarlo, pero con pintura he visto que también lo nievan chicas, esta pintura voy a usar a ver si me funciona miren que funciona chicas ya lo tengo listo lo voy a dejar secar y el próximo año ustedes que opinan el próximo año ya lo pongo arriba miren chicas miren como quedó ahí lo voy a dejar que se seque está un poco nevado ya terminé aquí estoy escuchando música para motivarme mis amores espero ustedes también se motiven ya quedó mi casa bien limpia por allá al fondo ven un globo de año nuevo lo que chase se lo he dejado para que juegue por ahí solo he dejado esos dos cojines esta velita para que mi casa respire un poco de tanta decoración miren no hay decoración de navidad es decir no y miren al fondo al fondo ven se quedó esa ese maceta no pero ya la voy a sacar chicas ya limpie mi casita así se ve limpia sin nada de decoración bueno voy a decorarlo un poquito para invierno también me falta guardar mis tacitas ya saben que yo mis amores guardo mi decoración y la cuido como cuido a mi familia así como oro como lo que es para mi mi familia un tesoro espero se motiven ustedes también ya a recoger su decoración mis amores no olviden regalarme un me gusta suscríbete si no estás suscrito a este canal gracias gracias los quiero mucho que Dios me los bendiga happy new year bye bye